¿Qué es la línea Bermetal? Nosotros tenemos un producto, línea económica y línea Modena. Tratamos de localizar, digamos, vender el producto a la gente y para que puedan, digamos, lograr su casa con buena calidad, buena atención. Tenemos una línea de la línea Bermetal. Es una empresa muy importante en Argentina, con buena calidad y muy buenos precios. Nosotros tenemos la franquicia, gracias a Dios, tenemos la franquicia acá en el sur, en la cual estamos vendiendo el producto a la gente en un costo muy bajo y muy buena calidad. Es cuestión de que vengan, la vean y elijan el producto y se lo puedan llevar fácilmente. Tenemos la línea de ventanas de línea económica, se llama línea Herrero, con vidrio de 4 milímetros a muy buen precio y tenemos, ahora estamos incorporando la que es la línea Modena con vidrio de BH, muy buena calidad y muy buen precio. Y ahora a muy poquito estaremos incorporando la línea de PVC. Estamos con tarjeta de crédito, pago en efectivo, un excelente precio. Estamos acreditados también con el SOEM y la UOCRA, para que tengan un buen beneficio con los clientes. Se pueden acercar acá a la oficina nuestra, a nuestro local, en la cual le ofertamos precio contado y le podemos llegar a hacer una rebaja de un 10%. Bueno, tenés tax en plena construcción, necesitas las puertas, necesitas las ventanas, ¿dónde vas? Abertura Patagónica, Chacabuco 1093. Gracias por ver el video.